Hola, bueno, así que continuamos leyendo las salas de la librería de la presencia de insecto. Grácilmente flamean las banderas eniestas de los arrabales insectos, músicas, danzas, plenas de la alquimia necesaria, mientras se está fabricando el cronógrafo de insectos. Grácilmente, millones de largas atentas crean el entramado de la red en la que flotarán los pensamientos de millones de insectos a nacer. Como sangre y en toda ceremonia de insectos se tiene su protocolo, sus preparativos, es decir, su ceremonia y contrariamente a lo que se piensa en la entrada de la rima, en la pirámide constructiva es ya un acto de sí de también importancia. Ella sola puede cambiar la dinámica de las operaciones o cambiar el diseño de los operativos o simplemente desear que se fabrique un nuevo sistema de esporas o un nuevo sistema especular de adición a la matriz. Ella es la única que puede soportar la permanencia en la matriz y de ahí su tremenda forma de reina, grácil, de reina con esos potentes ojos metálicos y las pinzas a lo mantis que impiden la entrada en pequeños agujeros negros durante la transición y que desea ser dejada sola mientras se logra la fusión con la matriz y de ahí. Pues esta es sumamente y virtualmente insoslada. Ya, ella es una matriz que fue generada antes de los tiempos de los tiempos y lleva esa carga ancestral. Con ella, por eso muchas historias paralelas, acontecen mientras se construye el cronógrafo, mientras se reproducen los elementos, mientras se colocan las placas, mientras se prefiguran los emolumentos, los juegos salvajes de las glándulas, las larvas oscuras, las encerradas eternamente en cubículos de sueño para dotar a la reina de presencia insecto. Y que solo ella puede soportar y asumir mientras se reproduce a sí misma en clonación espiritual por el macho cosmos de la matriz. Melodías de frontera inolvidables entre las larvas de insecto y el poeje. Así la reina de insecto cruzó los brazos, señaló al cielo con su dedo y dijo, Por ellos, sus lágrimas inundaban el cielo durante el planeta insecto y los arcontes se dispusieron prestos a iniciar la guerra final contra la máquina. Los cielos inundaron de esporas, de chispas salvajes, de aceite de máquinas y humo volátil. Las máquinas evaporaban el agua que había en el subsuelo durante el día. Habían intentado traspasar la capa freática y dejar sin recursos al planeta. Pero allí había miles de larvas venenosas dispuestas a vengar a su rene y comieron el cielo hace mía. Siempre sangre espesa, sangre negra, espesa de larva venenosa. Iba quemando las conexiones y los circuitos internos de las máquinas. Las azadas afiladas, las espadas cubiertas por la sangre insecto. Inundaban las cárcavas, los valles con el olor de almizcle de insecto, el humo de los cadáveres diluido en el veneno de su propio origen. Gritaba al cielo, el humo iba introduciéndose en los conductos de las máquinas de sus ojos desaprensivos. Los arcontes mantis iban mientras destruyendo las columnas de golpeadores y cortantes y los arcontes resistieron al primer ataque con valor. Consiguieron parar las máquinas, ¡ajaja! Y un gran grito de alegría llenó el cielo durante y en todo el universo. Y ese júbilo por el valor, arconte ya nunca cesó jamás. Aquella noche acamparon las tropas, arconte y las columnas de líderes, escarabat, junto al fuego de las larvas azules sin hablar pensativos. Un torrente de sangre inundaba sus cabezas de insecto. Imágenes obscenas, injustas. Pero habían parado el ataque. Las máquinas se arreplegaron y decidieron dar al ataque final. Encontrar a la reina y matarla. Era el plan. Las antenas de insecto eran precisas, no se equivocaban. Interceptaron los canales y los decodificaron al mismo tiempo. A su vez la reina agradecía a sus coayudantes para que esgrimieran rápido en la construcción del cronógrafo de insecto. No dará tiempo, solo hay una solución. Era impresionante ver a la reina montada. Sobre el animal más terrorífico del universo, el arconte salvaje esgrimía sus uñas de acero y su aliento fétido a miles de kilómetros, mientras la reina va vestida completamente de comandante azul con estrellas con cachulas de metal. Recubrían sus antenas y pinzas y así miles de espinas cubrían su rostro y su ácido salía por los conductos de su traje de combate. A su vez el destino la dirige a la batalla final armada con la espada del destino, dedicada por su padre para ser utilizada solo en una ocasión así. La presencia de la reina aquella noche despertó a las tropas y las animó totalmente. Se hirieron los guerreros y clamaron venganza, venganza, insecto. Y atacaron, este es el discurso de la reina entre lágrimas, comillas. No sé qué acontecerá, nadie lo sabe. De esta batalla depende el destino del universo. Os necesito, arcontes. Y el general Félix Noir salió de entre las tropas y dijo No se preocupe, reina, vamos a vengarla. E hirió su lazo más largo gritando Atraguen insectos. Y todos los insectos. Sabían que había llegado el momento. Que era mejor morir aquella noche que vivir siempre esclavo de las máquinas. Aquel discurso y la táctica de la reina de atacar aquella noche destruyó la flota de las máquinas. Aquella victoria será recordada por todo el universo. ¿Y cómo fue? Aquella batalla siguió un protocolo tan preciso que necesito que me deis una tregua para contar a los extraordinarios acontecimientos que llevaron a la destrucción de la máquina y a la consagración de la reina insecto y de las tropas arcontes y de la matriz insecto, permitiendo dotar de tiempo para el cronógrafo insecto y su construcción. Al salir la reina con su traje de combate, las tropas arcontes atacaron directamente. Sin titubeos. Sobre las máquinas explotadas, exploradoras y sobre las máquinas de extracción, una a una fueron exterminadas. Explosionadas por la fuerza de los escarabajos de brillo de fuego y la nave nodriza de las máquinas quedó al descubierto. Por fin un pequeño insecto hormiga logró colarse en el recinto central e hizo explotar su cintura llena de armas, con él incluido. Sacrificando su vida y permitiendo la derrota total de las máquinas por la destrucción de la nave nodriza, no había retorno. Habían arriesgado todo aquel ataque por sorpresa y se habían equivocado. Amargamente, las naves de vigilancia sobre Urantia notificaron la total derrota de las máquinas en el planeta insecto y decidieron volver al planeta de las máquinas. Pero en sus hangares de carga tenían un visitante, una soldada hormiga llamada Luz. Nota 19. Componentes básicos del cronógrafo insecto I3. AOM-GI-ES-EN-SHO-WOW-FO-1-3-3-7-4-22. En exoespacial 1. Pasado, presente y futuro. ¿Qué son? Son imágenes solo. Aquí tenemos tantas bases para vosotros, tantas cosas que no podéis calcularlas ahora. Dar no es igual a recibir. Querer es desear. Lo mejor para todos y todas. Estamos con vosotros y vosotras, tanto más que nunca. Queremos un planeta nuevo y os lo estamos ofreciendo junto a vosotros. Vamos a construir un mundo nuevo. De las crónicas de la reconstrucción de Urantia, tras la guerra de las máquinas, o de las máquinas ya no queda ni recuerdo. Desde la base lunar durante un 3. Por data, siempre estamos con vosotros. Desde esta base permanente frente a la Luna, Durantia, estableceremos contacto desde ahora para siempre. Esta es una base permanente de ayuda y protección, pero ha sido establecida por vosotros por vuestro propio esfuerzo. Felicidades, como comandante en jefe de las tropas insectos, informo de estos hechos. 19 luces, conocimiento y idioma insecto. Para vuestra ayuda, en el futuro el general insectoar me ha elegido para tal fin. Yo me llamo Akskaart. Nota 20. R.D. Chou 4031BG13. Comenzó la invasión al planeta de las máquinas. Último reporte del general Féline Noir en vuelo rasante en el planeta de las máquinas. Tras la incursión de la soldada hormiga luz enviando una serie de informes que han permitido la invasión necesaria del planeta de las máquinas. Este es el reporte de las tropas. Insecto enviando las miles de naves en dirección máquina. El general insectoar ya ha comenzado la invasión y estamos en teoría firme sobre Akskaart, el planeta de las máquinas. Aquí el ámbito es frío. Existe una neblina que no deja ver a 3 metros. Solo las balas enemigas en forma de fashors azules que nos destrozan pinzas y antenas. Pero las reparamos. Somos miles los que hemos caído. Pero las tropas siguen adelante hacia las principales ciudades de las máquinas buscando del ordenador central la máquina. Pero sigo escribiendo. A pesar de las condiciones adversas, seguimos la misión comandando las operaciones y los comandos hormiga. Sin otra ayuda, que la propia fuerza de nuestras columnas hemos salvado la vida 30 veces en los últimos 3 o 4 días. Las naves motorizadas están en permanente órbita sobre el planeta de las máquinas. Código, el primer código. F-M-N-C-1-1-6-C-E-P-C-I-L-O-N-G-E-N-D-R-A-O-N-G-U-N-B-R-I-S-A-L-T-U-M-E-N-I-M. Y los recetas los guándalos del espacio. Los guándalos del espacio. Seguimos con la construcción del cronógrafo insecto, seguido de muchas batallas y guerras, como estamos viendo con sus protagonistas, el general Féline Noir, la propia reina insecto, y hemos llegado a una parte extraña del relato. Pues el cronógrafo insecto debe ser, nota 20, sin pidarse un rencor, del idioma sin frontera telepático de X sub 1, 1. Pues el cronógrafo insecto debe ser construido y cómo se pueden desarrollar todas las partes, siguiendo el protocolo insecto, y a la vez ensamblar todas las piezas en un tiempo récord, por la respuesta es sencilla. La propia matriz insecto enseña que no solo se pueden desarrollar códigos hasta el infinito, sino decodificarlos en bloques, módulos sencillos, que contengan todas las posibles circunstancias inscritas y suscritas en el universo insectil. Es por eso que todos los códigos y sus partes dióletras se dictan entrelazando y comportando partes móviles del cronógrafo insecto. Y esto es gracias al regresor insecto. Nota 21. El gran invento permite evitar la barrucosia de los códigos protocolos insecto y simplemente señalar las partes simples para que se ensamblen al todo. Al proyecto total global que es el cronógrafo insecto. Pues bien, la reunión de urgencia del comité de construcción del cronógrafo insecto y los comités de reuniones de los consejos insectiles se llevó a la conclusión de que se debía realizar la construcción del regreso de insectos sin pérdida de tiempo. Inmediatamente llevaron a los obreros a la pirámide insecto con carros de combate para proteger su construcción y la reina insecto se fue a verlo in situ, un poco afectada también, es verdad, por los últimos acontecimientos. Pero logró sacar fuerzas de flaqueza y permitió cortar la cinta que inauguraba la construcción del regreso de insecto o retractor, como fue llamado en origen por el gran uso de fuerza militar que fue necesaria para evitar la curiosidad de los insectos para ver los trabajos que estaban aconteciendo, acaeciendo la pirámide insecto. Día y noche se pusieron manos a la obra, no solo hormigas voladoras guerreras, sino que sin demorar a las enormes larvas ballenas en sus tanques de aislamiento, fueron colocadas estratégicamente alrededor del cómputo. Nota 22. Final. Se dispusieron todas las mentes insectiles y no insectiles alrededor del télex cerebrales inmediatos y se logró generar la onda de precisión que cortara el metal en sus partes constituyentes. Este fue el resultado. Hay un dibujo aquí, un rayo de plasma sobre un bloque de cambio y brazos flexibles desplegándose. Forma final de vida que despertó del sueño de la materia. Algo despertó en el instante del último corte. La forma de vida que se abrió en el cambio al descubrirlo y enseñar unas palabras. Todas las formas de vida parten del sueño y a él vuelven. Veis moverse mis miembros, desplegarse, porque habéis despertado al ser final. Nota 21. Ya hablaremos sobre él en próximos volúmenes de las crónicas de insecto. Nota 22. Al reducto del no descanso del enorme bloque de metal insecto producido un cambio que debía ser esculpido y tratado para el retrato insecto. Y siguió. Habéis despertado la forma de vida final, despertando del sueño final, rígido de la materia. Habéis creado una forma de vida total y puramente mental. De ahí mis formas flexibles y mi rigidez de templanza por si intentaban atacarme. Soy el soldado final, la forma de ser perfecta. Pues puedo aceptar y ajustarme a todos los universos y dimensiones. Soy lo que he llegado a ser, lo que debía llegar a ser hacía muchos ciclos de tiempo y me debo a la misión. Derrotar definitivamente a la máquina. Con estas palabras se despertó el soldado final, se limpió las virúteas de cambio que le restaban su piel adheridas, una piel transparente y traslúcida, a la vez nacarada, una especie de luz griega. Ya explicaré en otro caso en que es la luz griega, que irradiaba todo su cuerpo y comenzó a acercarse al cronógrafo insecto. Todas, todas las partes y con su volumen enorme, poseía tan grande como el propio cronógrafo insecto, que ya poseía. Levantó sus brazos y acarizó la creación. El cronógrafo tomó forma como el insecto gigante, moviéndose en lentitud y a pasos agigantados. El ser final se montó sobre el cronógrafo y comenzó con una mirada abundadosa diciendo, vamos a derrotar a la máquina. Con estas palabras desaparecieron ambos. Nadie sabe dónde fue. Al instante volvieron a aparecer y esta es la historia que contaron con sus informes y relatorios telepáticos, ya que el viaje espaciotemporal había sido exhausto para ambos. Afuera, la expectación era enorme. ¿Qué estaba pasando en la pirámide? Nadie sabía hacer de colores una enorme energía que ellos podían percibir, pero que no podían explicar saliera de la pirámide. Hacia sus almas, sus cuerpos llenándoles de patria. Quizá había sido derrotada la máquina, la respuesta parecía afirmativa. Afirmativa, aunque su rotundidad era inimaginable. Los niños insectos lloraban y las madres miraban ilusionadas hacia los cielos limpios. Llegaríamos a ser lo que siempre hemos sido. Seríamos por fin el pueblo de todo el cosmos, en uno solo, en armonía y amor. La reina de insectos salió al palco de la pirámide y realizó el discurso más importante de la historia de insectos. Y aquí acabamos. Después seguimos la resistencia de Resistance Ghost.